Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les voy a hacer un videito sobre como lavar el casco de su motocicleta ya que algunos piensan que estos son eternos o que son desechables que nunca los lavan vamos a comenzar voy a utilizar agua caliente, o sea tibia tirándole al caliente no hirviendo jabón líquido, nada más con que no sea de polvo y que no sea de trastes entonces pues vamos a poner un poco de jabón aquí en el agua que ya previamente está caliente quito nada más procedemos a quitar los interiores del casco la mayoría nada más se desensambla nada más o es este como se dice, con broches o con vincro es pura espumita es en el lado derecho bueno amigos y pues así es como se ve el casco por dentro como pueden ver pues es un anicel estas son las protecciones una vez que ya hemos quitado el interior del casco pues vamos a proceder a lavar las esponjas estas las debemos de remojar dejar remojando un poco en el agua caliente una vez que esto está remojándose que se quede remojando pues pasamos con el casco y retiramos el visor bueno para quitar las micas del casco pues debes jalar hacia el frente de los de ambos lados hacia acá y girarlo hacia arriba y saldrá casi casi en automático sin miedo a ahí está, ya ha salido a un lado sin miedo a que se rompan porque estos visores son muy muy resistentes entonces no pasa nada si los doblas un poquito más o los tiras de más no pasa nada vamos ahora con el casco vamos a echarle agua vamos a echarle agua un poco para que se vaya remojando todo el polvo que tiene encima y a la hora de pasar el trapo pues este no nos no nos raye con el polvo que las micró partículas de polvo que hay vayan a rayar el casco podemos hacerlo también con un trapo para que con el trapo vayamos quitando todo este polvo que les menciono podemos ir dando una una talladita pero en círculo recuerden siempre en círculos porque si no lo hacen en círculos su casco les va a quedar super rayado una vez que hemos hecho esto vamos a hacerlo ahora pero con una esponja pero vamos a usar el lado de la esponja nada más entonces procedemos igual a meterlo aquí al agua con el lado de la esponja ahora si ya podemos tallar con un poquito más de confianza eso va a ser con la esponja porque esto va a quedar todo despeluchado y ya por lo menos ya quedó por fuera y ahora pasamos a la parte de adentro igual con la esponja con esta aquí para que no se raspe y vamos a ver también hay que recordar tallar esta parte de enfrente del casco que es donde este se salpica todo cuando hablamos o cuando estornudamos que traes el casco puesto y estornudas pues aquí precisamente también hay que tallarle generosamente mucho y por último vamos a tallar las correas una vez que ya hemos terminado los coches y el interior pues vamos a darle otra pasada por fuera para ya nada más proceder a enjuagarlo recuerden en círculos y por el lado del arpón una vez que ya terminamos de tallarlo hay que enjuagarlo igual con agua caliente una vez que ya lo tallamos vamos a dejar escurriéndose alrededor de 24 horas bueno y ahora vamos a pasar a el visor aquí con el visor hay que tener especial cuidado porque este es un plástico muy resistente como les decía pero este es muy delicado a los rayones entonces vamos a hacer lo mismo vamos a mojarlo para que todo el polvo que tenga unas partículas de polvo se humedezcan y a la hora de limpiarlas no se rayan si tienes pinlock aquí instalado pues lo tienes que quitar antes y también lavarlo por separado con mucho cuidado ya una vez que ya están mojados ya con el mismo trapo de microfibra pues le va a hacer unos instrumentos también suavemente este es muy suave y también ya una vez que ya lo hemos lavado mejor dicho pues procedemos a enjuagar no es fácil este también lo vamos a poner a escurrir pero eso se debe secar un sombra ahora si pasamos a la parte de las esponjas estas pues no las vamos a tallar ni con cepillo ni con trapo ni con esponja con nada esta va a ser pura manita como no están tan sucias ni son tan difíciles de lavar pues casi nada más es metiéndolas sacándolas y con la propia mano con la misma mano enjollarlas ya quedó el interior del casco el forro del casco limpio pues vamos a enjuagarlos ahora bueno pues para enjuagarlo pues yo ya cambié mi agua igual está aquí necesita vamos a enjuagar pues vamos a enjuagarlos igual nada más metiendo y sacando metiendo y sacando y bueno amigos una vez que ya tenemos nuestras esponjas o los interiores del casco ya lavados y este enjuagados pues los vamos a tener que poner a secar en la sombra para que no se nos encojan recuerden ponerlos a secar en la sombra y una vez que ya hemos ya pasaron 24 horas y ya se secó el casco vamos a proceder a armarlo es decir vamos a ponerle sus interiores bueno ya que quedó el cubre ya puesto ya listo vamos a proceder a encerarlo antes de poner la mica vamos a proceder a ponerle algo de cera en nuestro casil yo voy a usar esta cera es para auto o para con la que encero la moto también y este pues vamos a ponerse ya hay que esta cera en especial pues es líquida hay que ajustarla pero hay que procurar ponerla en las zonas brillosas no en estos plásticos que son opacos que son la parte del casco no hay que ponerla solo en la parte brillosa en toda la parte brillosa así que para eso hay que tener mucho cuidado yo me voy a ayudar de un trapo para proteger estas partes que les decía voy a hacerle voy a ir del otro lado más difícil voy a la parte de atrás igual si quieren me lo pueden mezclar para que vaya agarrando tanto y listo ya aquí una vez que tiene cera por todos lados lo vamos a esperar 15 minutos bueno amigos y ya han pasado 15 minutos desde que le pusimos la cera ya esta seco ya es cuestión de comenzar lo van a encerar y les vamos a ayudar con algodón industrial ustedes pueden ir a su ferretería y pedirlo así como algodón industrial y se los van a agarrar bueno lo que vamos a hacer es agarrarlo con mucho cuidado y vamos a hacer movimientos circulares circulares y vamos a hacerlo y vamos a hacer listo, ya quedó, así se debe ver, preluciente, por los lados, brilla, estupendo, chequen ahí nomás el reflejo de la lámpara, por todos lados, una vez que ya terminamos de encerarlo, pues ya nada más restaría ponerle su mica y su antifaz, este de aquí, carlamos y bajamos, listo, ya quedó, como pueden ver, quedó perfectamente instalado, ya se puede brillar desde aquí, bien, no hay problema, nada más lo metemos, y listo, así es amigos como se le da mantenimiento al casco, tres puntos importantes a tocar, es lavar con agua caliente en tibia, tirándola caliente, las esponjillas se ponen a secar en la sombra, y tener mucho cuidado también con el visor, para que no se vaya a rayar, pues sin más que agregar amigos los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, que dejaré en la descripción del video, suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo, si tienen alguna sugerencia de video, déjenmela en la caja de los comentarios, y como ustedes mismos han ido viendo, pues les hemos estado haciendo los videos que ustedes nos han sugerido, nos vemos en el siguiente video, buenas rutas.